El secretario de salud de Santander se pronunció ante el brote de COVID-19 que se registra en la cárcel de Berlín, también ante el aumento de casos que se evidencian en la región. Ante la alerta sanitaria debido a que 22 internos resultaron positivos y 84 aún siguen esperando resultados de las pruebas COVID-19, el secretario de salud del departamento afirmó que se tomaron medidas preventivas y junto al equipo de epidemiología realizan seguimiento al caso. La idea es que inmediatamente cuando se identifica un caso deben aislarse, es el llamado a aislamiento total, su tratamiento, ellos tienen sus EPS que hacen su atención y obviamente eso es lo que nosotros realizamos desde el equipo de epidemiología. Asimismo agregó en cuanto al llamado del personal de la salud y las sociedades científicas sobre la escasez de medicamentos para atender la pandemia, que esta situación no solo se presenta en territorio santandereano. Es una situación mundial, obviamente también nos ha perjudicado nosotros como departamento y claro que nosotros estamos atentos a este llamado de las sociedades científicas y obviamente debemos también tomarlas y tenerlas en cuenta porque obviamente si hay escasez de medicamentos, ¿cómo vamos a poder atender a nuestra población? No solamente COVID sino otras patologías. Las autoridades de salud de la región recomendaron a la comunidad mantener los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento en estos días de celebraciones, pues la ocupación hospitalaria sigue en un 73% y se aproxima la declaratoria de alerta roja.